Frutas ¿Quién quiere comprarme frutas? Mango De mame y bizcochuelo Piña Piña dulce como azúcar Cosechadas en las lomas del caney Llevo rico banco de mamey Piñas que deliciosas son Como labios de mujer Caney de oriente Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Llena de aroma así saturada de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios echó su bendición ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del caney Frutas Frutas Usted le compra Seguro que me muero Comprale la fruta al frutero Comprale la fruta al frutero Comprale la fruta al frutero Que me lleva frutas frutas sabrosas también el maní Oh Lleva para allá Frutas Pero que compra, 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 compra el frutero Mira, mira, mira que me muero Frutero, 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 frutero Solo no me dejes así Frutero, sí Dame la fruta deliciosa Frutero, sí Mira, mira que sabrosa Frutero, sí Vamos todos a comer Frutero, sí Frutero, frutero, sí Frutero, frutero, sí Pero que mira te muerdo la nariz Frutero, sí Usted no me compra Caney de oriente Tierra de amores Tierra de amores Una florida donde vivió el Siboney Donde las frutas son como flores Tiene de aromas y saturadas de miel Caney de oriente Tierra divina Donde la mano de Dios El Chío Su bendición ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamosillos del Caney Tierra de amores Tierra de amores Tierra de amores Tierra de amores Tierra de amores